Una chava caminando ahí atrás y de repente ya no la vemos. Pues si da algo de miedo así como camina compaña. Ya no mames. Ya no mames. ¿Qué es? Una mujer. Vamos a chavar. La chava camina. Nos comenta que al parecer vio bolas de fuego cruzando el cielo. Un suceso sumamente extraño. Vamos a ver lo que registro. Papá. 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 Fuerate. No, 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 no. Papá. Fuerate. Nuestra seguidora Alejandra Fuentes nos manda el siguiente video explicando que en su casa pasan cosas extrañas y que con su pareja siente presencias, pero nunca logran ver nada, decidieron grabar un tiktok y con un filtro de calor registrar una silueta espeluznante justo al lado de su cama, vamos a ver lo que registro. La cámara de seguridad de una casa capta algo impactante por la madrugada en su patio, vamos a verlo. La cámara de seguridad de una casa capta algo impactante por la madrugada en su patio, vamos a verlo. La cámara de seguridad de una casa capta algo impactante por la madrugada en su patio, vamos a verlo. La cámara de seguridad de una casa capta algo a la madrugada en su patio, La cámara de seguridad de una casa capta algo a la madrugada en su patio, vamos a verlo. En una construcción por la madrugada los trabajadores se toparon con algo sumamente inusual y extraño Vamos a ver lo que les sucedió ¿Qué es? Si da miedo ¿Qué pedo? Ya me va buscando La fantasma Si me va a dar Aquí ya han visto dos o tres weyes Una chava caminando allá atrás Y de repente ya no la veo Pues si da miedo así como camina Si ¿Qué es? Una mujer Una mosecha Pero viene como drogada Entonces por seguridad de todos wey Ni subirla a un volteo ni nada wey Puede ser contraproducente después wey Pues nada más hay que hablarle Y bueno ya le hable a los soldados ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me va buscando La fantasma wey Si me va a dar Aquí ya han visto dos o tres weyes Una chava caminando allá atrás Y de repente ya no la veo wey Pues si da miedo así como camina Si Mira lo mames ¿Qué es? Una mujer Pero viene como drogada wey Entonces por seguridad de todos wey Ni subirla a un volteo ni nada wey Puede ser contraproducente después Pues nada más hay que hablarle y bueno ya es nervioso Una chica al hacer un video de Tik Tok algo escalofriante se posa detrás de ella Vamos a ver lo que registro En una fábrica de México un trabajador graba algo sumamente impactante por la madrugada Este es el documento Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima